Ahora hablaremos en lenguaje digital. Redes sociales, avances tecnológicos, nuevas tecnologías de la información, software libre. Radio WG Milenio presenta. Cápsula Tecnológica 92.5. Una isla de información digital. Ahora en línea. www.radio.wgmilenio.com Cápsula Tecnológica 92.5. Con Pepe Simancas, Dr. Windhoff. Aquí iniciamos. Sean todos bienvenidos. Momentos especiales también para saludarlas a todos quienes nos llevan sobras ruedas. Y en la provincia de Loja también están en plena sintonía ya en el terminal terrestre. Y quienes están a bordo de su máquina de acero. Ahí están los taxistas, los señores taxistas. Tengas con ustedes muy buenas noches. También un placer llevarles la buena música y el ambiente especial de esta 92.5. en su programa de las noches de 20 a 22 horas. Bueno, y el programa especial de Cápsula Tecnológica. Milenio. Por supuesto, gracias también a Parrilladas Lojanito en esta noche especial. Saludamos allá en la avenida Sidro Ayora y 18 de agosto. Frente al legendario histórico seiboísta Parrilladas Lojanito. Toda la especialidad en carnes y mariscos, bebidas y vinos. También usted puede visitarnos en la web en ParrilladasLojanito.com Respectivamente, estamos en vivo y en directo desde el Valle de Catamayo. Ahí estamos para acompañarles a través de Radio WG Milenio 92.5. También gracias a Malca. Por supuesto, Malca Monterrey Azucarera Lojana. 50 años endulzando la... Gracias. Queremos celebrar con ustedes su cumpleaños. De pronto está viajando en su vehículo también. Muchas gracias por dejarse acompañar desde su radio favorita. Desde Catamayo City, la 92.5. Con toda la fuerza de la música y la emoción que te ponemos acá esta noche. Muy bonita para decirte que viva este miércoles y celebrarlo hasta las 22 horas. Lo mejor de lo mejor. Música y más música. Y bueno, todos los mensajes que tú quieras enviar al 09-8157-2816 te estamos recibiendo acá para leerte enseguida. Y bueno, las peticiones musicales también nos puedes hacer llegar vía mensaje de textos y bueno, al número de la radio también al 678-036 directamente te comuniques con nosotros a esta radio 92. Están dos puntos. Un invitante también a que visite el Centro de Estudios Viva Catamayo allá en la calle Bolívar en la calle Bolívar y 9 de octubre está el Centro de Estudios Viva Catamayo. Saludos muy especiales a la sugerenta, para la señorita Tatiana Vélez. Saludos muy especiales allá. En el Centro de Estudios Viva Catamayo. Así es que, ya saben, también saludos a la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Saludos inmensos para todos ustedes. Pueden visitarnos en el Facebook como Cápsula Tecnológica y también en la web en www.radiowgmilenio.com Ahí está nuestro audio real en vivo y en directo. Saludos especiales también para todos quienes hacen parrilladas Dojanito allá en la avenida Isidro Ayora y 18 de agosto frente al legendario e histórico Seido. Allí en el lugar donde hacen la parada los circos. Específicamente allá. Saludos muy especiales para toda la gente que hace parrilladas Dojanito, para también quienes hacen agropecuario el campo. También para... Para Supermarket. Para Supermarket, por supuesto, para Supermarket. Todo en productos de primera necesidad. Allí mismo, juntito a Agropecuario el campo está. Precisamente. Así es que, ya saben, ustedes pueden visitar todos estos lugares que hacen grande a Catamayo la economía precisamente de Catamayo. Estamos listos para continuar. Hasta las 22 horas te acompañamos. Esto es Cápsula Tecnológica a través de Radio WG Milenio 92.5. Radio WG Milenio presentó Cápsula Tecnológica 92.5. Comentarios y sugerencias.